Hola a todos como va, aquí estamos en un nuevo capitulo de Valcanzeta 3 con Dani con Locaso Hola A todos como os va Aquí estamos En un nuevo video Con búhos Son lechuzas Son lechuzas supuestamente, yo también lo llamaba búhos Uy esto esta marrón No dejad a la pobre Chicos si os gusta el video Reventad a tope el botón de like Ahí apoyando a tope como siempre Deja de empujar a mi lechuzas Es que esta chocha ya No, este es mio Ay, espérate que lo hago al revés Aquí, este es mio Mira, esto antes también era una lechuza No Son sus cenizas Partidas por aquí Es oro No, 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 espera, espera Las cenizas de la lechuza Pobrecita Ahora si Ay, iba a ser una cosa, pero mejor no Porque esta mi madre y las lechuzas cerca Viene usted señora suegra Usted terminará haciendo esto Porque no te creas que le voy a pagar una tumba Te quemo ya va Así te queda Vas a tener que pagar la urna ¿Qué es esto? Igual de cara ¿Qué es esto? Escucha que como que una urna es igual de cara Casi, casi, casi Sí, sí Los dos mil no te los quita nadie ¿Qué dice dos mil por una urna mierda? ¿Es eso de un? Bueno Con Con la quemada y todo ¿Dónde tengo yo? ¿Qué cago? ¿En serio? ¿Tanto? Sí, sí No, no Se pasan Se pasan Al monte Y si no la tiramos al mar Que se la coman los tibos Le dan la bolsa de una marca de supermercado Y dice Mira, me la pone aquí, ¿vale? Y si no, ya la pone, ¿sabes? Mira La tiramos al mar Que al menos sirva el alimento para los tibos Venid aquí Dani, no, no vayas No vayas, no vayas Vamos a cobrar Vamos a cobrar Ponte aquí Ponte aquí Ponte Dani, ponte Que mola En verdad, mola Ponte Mira, ¿eh? Espera Un poquito para atrás No puedo Dani, un poquito para atrás Ahí ¡Yuuu! ¡Ostras! ¡Lol! Mola, ¿eh? ¡Ostras! ¿Cómo mola? Pues sí ¿Es poquito para Dani? Sí, 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 sí Yo sabía que era polvo Pero no sabía que Mola, que mola Uy, leche Ay, madre Verás Ahora Permiso Toma Hola, un momento Ponemos una TNT Si ponemos un montón Si ponemos un montón Y petamos una parte Peta toda la vez Aparte de provocar fuego No lo sé Sí, sí, sí Voy a buscar Voy a buscar Vale, a ver Hoy tenía que hacer una cosa súper importante Vale Lo bueno es que no hace daño al mundo Bueno Eso es lo que tú te crees No, no ha hecho ningún boquete Ni el de antes Ni esos cuatro Eso es lo que tú te crees Por dentro el mundo está llorando Eh O sea ¿Has hecho llorar al mundo? No, tú ¿Yo? Sí, amiga Sí, ha sido tú Mira para allá Eh ¿Qué? No se ve igualmente Ah Ay, madre mía Vale, a ver Yo quiero Que mi altar Tenga más poder Porque si no No voy a poder hacer el ritual Ese de que El familiar O sea Que la lechuza sea mi familiar Entonces tengo que conseguir Una piedra de necromancia ¿Cómo se consigue eso? Pues con una piedra armonizada Un hueso Carne podrida Ceniza de madera Espada de hierro Y polvo Espectral Lo tenemos todo Pasa adelante Por cierto Lo tenemos Esto Eso Quítalo ¿El qué? Esto Que no lo voy a quitar Que me avisa de los incendios Que se avisa El evento ha surgido Desde mi casa lo estaba escuchando Volviéndome loco Digo ¿Qué es ese del pito? ¡Adelante! Y he tenido que romperte la pared Porque si no No podía entrar en tu casa Para apagarla ¿Sabes? La alarma Mira Dani es esta Esta porquería La haría parda Una repodrida Y una espada de hierro Tiene fuego A ver un momento Os voy a ganar El mechero no lo cogimos Mira Aquí Toma ¿Ves? Y ahora se queda así Desde tu santa casa Y tienes que venir A darle clic derecho Y ahora se apaga Para Hombre Va con efecto ¡Bien! A por cierto cristalera Ya tienes permiso Igual que tú Dani Para ir a ver Los emparejamientos Del torneo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Espera Te estoy recogiendo las cosas Y estoy de una para otro Con tu tontería Yo pondré en el Twitter De Valcraft Vale Una imagen Unito guapa Morona Re chulona Con los emparejamientos Ahora la ves ahí Ahora la ves ahí con el paint Escrito a mano Espera Diamante Necesito un diamante Crystal Sims Versus ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Versus locacito Oh Lo Bueno 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 Oye ¿Qué ganaría Black vs Locacito? Espera Es tan Black ¿Y aquello? Aquello Un árbol Oh Se crea Se crea Madre mía El portal ese Oye Pues ese 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 es otro Del que yo te comenté El otro día ¿Distinto? Si, 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 si Muy sospechoso aquí No se No, no Y el Y el otro también estaba En una copa del árbol Yo es que creo que se están creando solos Tío Claro Lo que yo dije desde el principio Pero aquí Pero el problema es ¿Qué o quién? Claro ¿Qué o quién? El mundo Bueno ¿Qué o qué cosa? ¿Qué o qué cosa? Más bien ¿Quién provoca con sus cosas Que se produzca eso? Vale Ya tengo la piedra armonizada Me faltan las cenizas Y ¿Y qué más? A ver Cenizas de madera A ver Piedra armonizada la tengo Hueso lo tengo Carne podrida la tengo Cenizas de madera la tengo Vale El polvo espectral me queda Eso es donde lo había guardado yo En este Vale Polvo espectral Si Eso fue matando Matando algo fue eso Un cerdo Vale Altar Y se efectúa Durante la noche Así que tenemos Que efectuar los guías Tranquila Si son las 8 de la tarde 7 por 7 Tenemos 7 horas por delante Si, si, si Tienes 7 horas Tienes 7 Tienes 10 o 11 horas Vale Acompañadme Así me protegéis un poco ¿De qué? A la zona de rituales Si tienes tú más peligro Que el ritual No ¿Te has dado cuenta? Cristal No se gasta un diamante nunca ¿Quién? No lo he pillado Va de full iron Que va de full iron ¡Ah! Pero Es una rata tío Siempre va a ver que da pena Que no Que mi diamante lo gasté En el torneo Que te he pagado la deuda Ya, pero tengo poco Si me lo hago Me quedo sin diamantes otra vez ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Dale, socorro! ¡Protegerme! ¡Protegerme! ¿Protegerte de qué? ¿O quién? ¿O qué cosa? Por si salen pájaros Y árboles de eso Es pesado Ah, vale Ah, bueno Claro, aquí no va a pasar nada Solo voy a crear una piedra Hay un bicho allí Delante de la estrella Vale Pero escucha En mi casa hay un árbol Escucha, dejo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis cosas Supuestamente el poder del altar Tiene que ser mil mínimo Y ya tengo siete mil y pico Así que no pasa nada Tenemos de sobra Le voy a dar, ¿eh? Vale No te atreves No te atreves Ya le he dado Ay, mi chistea Protégete, cubrete la cabeza Que estamos estudiando ¡Vamos! ¡Bien! Me ha salido la primera Esto es una novedad Por si acaso Tienes el círculo roto ¿Sabes, no? No Sí, allí Ay, aquí Bueno, pero solo me hacía falta El de dentro ¿Y por qué se te ha roto el rojo también? Seguramente aquí habrá aparecido Algún bicho de lava o algo ¡Dani, Dani, bichos, pajarracos! ¡Cuidado! Me teníais que proteger de esto No, no pasa nada No, no, peleas contra ellos Os espero en mi casa, ¿vale? ¿Oye? ¿Cuál de ellas? Yo ya estoy en mi casa ¿Cuál de ellas? Es que tiene No, tengo No, tengo el torreón Y mi casa El torreón Torreón Sí Torreón Bueno, lo va Torreón de Playmobil Lo va a ser, ¿vale? Todavía es un poco torresita Pero lo va a ser Pues yo te aconsejo Que las casas las vayáis avanzando rápido Sí, en eso estoy Madre mía Ya estamos con la presión arquitectónica A ver, esto, esto Adelante, adelante Que te meta ya Es un tímulo terrible No me preocupes No se me permite Eh, ¿dónde está? Ah, claro, aquí Hola señora suegra Yo, mira Eh, ahora mismo ha mejorado Habla un poco menos Está como más apagada Más grisácea Está un poquillo más ¿Qué habla? Ha perdido peso Ahora pesa bastante menos Ha pesado Eh, que ha salido a mi madre La tienes al lado Estoy hablando con el futuro Madre mía Con el futuro te voy a hablar yo a ti A ver, necesito un pupete de estos ¿Cómo se hacían estos? Yo tengo una pregunta para Dani Que parece que entiende Lana A ver Pero no me distraigas Pero bueno, es mientras tú coges las cosas Nosotros damos temas Dani, ¿tú qué entiendes de eso? De jarrones de estos quemados No Si digo que la empiezan a quemar ¿Por los pies o por la cabeza? Eh... No, sale igual ¿Qué pasa la lana? Porque va por el mismo... ¿Vale? Van por igual Va todo al unísono ¿Y una persona con más peso? Más cariño, más delgada Porque tiene que la ponga a dieta Antes de que muera Pues lo quitas la... Le haces una lipo antes, ¿no? No, no, que eso sale caro Que haga dieta a ella Por igual Al final te reviento la vida Dani, ¿qué haces? Mira Carrera, carrera Una, dos, tres Puh No, en verdad es así Así Oh, entrenamiento Oh, oh, oh ¿Has visto? Veis, ahora estoy con entretenidos A ver, necesito Muco de este Muco Musgo Ah, muco Yo pensé que era un moco, ¿sabes? No, musgo Dale, dale Eh... ¿Qué más? Musgo Esto ya lo tengo Esto también Y me falta la aguja de hueso Yo de esa también tenía alguna No, no, no Agujas, quita la aguja Ya la tengo encima Vale Ahí va Me ha desaparecido una flecha Y... Lo hacemos Lo hacemos Lo cazo Vámonos Ala Sí, así ¿Serio? Esto No apretes mucho Que ya sé lo que estás haciendo No, sí, ya sé Oye Cochino Lávate en la bañera He puesto un poquito de agua Lávate Ay, cristalera No Ay, madre mía Qué mal suena eso Y qué peor huele Vale, a ver Necesitaba los huesos O sea Esta, la cabeza ¿Cuántas eran? No lo sé Las cojo todas y termino antes Ventila, ventila Una Vale, pongo la piedra de necromancia Ay, no, 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 no Que me falta Ay, me falta el muñeco La he liado con el muñeco No era ese el que necesitaba Eh... A ver Que tiene los pinchos clavados Vale, esto Aliento del cornudo Mandraga La velladona Y... De esto de aquí Mandraga Ay, madre mía La que me estáis liando Que no ¡Darí! A ver si la mato ya Pero quieres no moverme las cosas de sitio Espérate que si me da miedo Y me caigo No Cógla y me llévalo a donde va Uff A ver Ala Es que me la quería cargar Aunque sea por peste No Así Y así Y me falta el aliento del cornudo Yo de aquí tengo aliento, ¿no? Pero tengo otra cosa No, y ya Una peste que no te la aguantas ni tú Uff Este Vale, voy a mi casa Mmm... Como algo me explote Os vais a enterar los dos Guay Pero por qué Pero si solo el restón Solo el restón Pero que solo el restón Si solo el restón acompañado de no sé qué No pregunte, la ha cogido ella ¿Para qué ha hecho eso? No para nada Eh... Creo que lo tengo todo El aliento Esto Esto Bien No me falta nada Madre mía Me parece que las cosas salen solas A ver Y ahora Le voy a hacer La cabecita esta Que supuestamente esta cabeza Da más poder al altar Por eso lo hago Debería Porque necesito ocho mil en total Y en vez de tener Eh... La cabeza Madre mía De Widen Ja Adiós Ja, ja, ja Vaya Pues tengo esta ¿Qué? ¿Ahora qué? Me reta Me reta ¿Ahora qué? Me reta No Te dejo encerrado Yo también soy mago Eso sí Vale Eh... Ay, 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 ay Vamos Vamos al... No, 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 no No ¿Qué dices? No, 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 no Vamos a lo de rituales A ponerlo Que van a fundir Que no me funde nadie A ver ¿Dónde está? Pues que ahora ha hecho tantas cosas Que... Oye, pues queda bonito también ahí para ir por ahí ¿El qué? El riachuelo este Claro Oh, es una fuente Sí, una cascadita Una cascadita Claro A ver, por aquí Tengo que hacer unos escalones También cerca por el otro lado Para no tener que dar la vuelta Vale, a ver Eh... Con esto da 7256 Si yo quito este 7256 Vale Voy a poner esta, ¿vale? Esta cabeza ¡Hola! Que no me da más Por tres Y si la quito ¿Qué es esa cabeza? ¡Lol! ¿Qué la has hecho? Pues la cabeza Metí una gema ¿Se parece a un tío mío que tiene un lugar en todo el medio y la frente así grande? A ver, ¿y no se quita o qué? ¡Ay, madre! Esto ya no se quita para la vida, ¿eh? ¿Qué pasa? Que esta tiene veces más gordita Rompe, rompe la alta Sí, hombre Rompe una piedra de la alta Si pongo esta Es mi culpa No, es que no nieva Eso es culpa mía Lo reconozco Es verdad Toma, una uca ¿Qué? Pues nada Yo por aquí lo voy a ir dejando Hoy hemos hecho una cabeza de estas Que al final no nos ha servido absolutamente para nada Pero bueno Igualmente Ya sabes Que si te ha gustado el vídeo Liqueame y dejame un comentario ¡Adiós! 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 Liquea, ¿eh? Liquea no te hueseo, ¿eh? ¿Te hueseamos? ¡Au! Que... Pues no liqueas la gente ¡Adiós!